31 Cosas Trágicas, Lado Oscuro y Curiosidades de Janis Joplin y la Misteriosa Muerte Janis Joplin fue una de las voces más poderosas de la historia del rock and roll, en una época dominada por estrellas masculinas. El talento de Joplin le permitió destacar entre grandes nombres como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Joe Cocker, entre otros. Pero como algunas de esas estrellas, la vida de Janis estuvo llena de excesos y adicciones. En este vídeo te contaremos su historia, la niña que comenzó a cantar en la iglesia, la joven que sufrió acoso en la escuela, la poderosa estrella de rock que se presentó en Woodstock, y la joven promesa perdida por una adicción que acabó prematuramente con su vida. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Nació en Texas Aunque fue más conocida por el desarrollo de su carrera en California, Janis Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, una ciudad de Texas. Fue la mayor de tres hermanos, todos hijos de Dorothy Bonita East y Seth Warden Joplin, un matrimonio de clase media. 2. Comenzó a cantar durante su infancia Joplin destacó por su particular voz, era mezzo-soprano, con un rango y poder que destacan incluso en la actualidad. Se hizo famosa por su canto rudo, pero en realidad tuvo una voz muy delicada desde niña, con una mayor inclinación hacia la soprano durante su infancia. De hecho, comenzó a cantar desde muy joven, en la primera iglesia cristiana de Port Arthur, la cual frecuentaba su familia, y también durante la adolescencia en su escuela, Thomas Jefferson High School. 3. Sufrió acoso escolar Joplin contó muchas veces que su vida escolar fue particularmente difícil, fue víctima de bullying y rechazada por muchos de sus compañeros. Durante su adolescencia, tuvo acné y aumentó de peso, dos motivos por los cuales se burlaban de ella en el colegio. Entre otras cosas, la llamaban cerda, rara, era una desadaptada, leía, pintaba y pensaba, no odiaba a las personas negras, contó Joplin en una entrevista. 4. Estudió en la universidad, pero no se graduó Joplin se graduó de bachillerato en 1960, estudió en dos instituciones universitarias, pero ninguna alcanzó el título, estuvo en Laman University en Vemont, Texas, y en la Universidad de Texas, en Austin. 5. Dejó su marca en la vida universitaria Si bien no terminó sus estudios universitarios, el paso de Joplin por la universidad quedó registrado por el periódico del campus, The Daily Texan, que publicó un perfil que ya destacaba los aspectos más particulares de la futura estrella de rock. Con el título She Dare to Be Different, el perfil resumía las principales cualidades de Joplin y destacaba su distintivo estilo. Así iniciaba el perfil, ella anda descalza cuando le provoca, usa Levi's para ir a clase porque son más cómodos, y lleva su cítara a donde quiera que vaya para que, en caso de que le llegue la urgencia de empezar una canción, ya esté preparada. Su nombre es Janis Joplin. 6. Grabó su primera canción en la universidad Joplin inició su carrera musical aún siendo estudiante universitaria. En esa época era la cantante de un trío de música folk llamado Waller Creek Boys. Ya en ese tiempo tenía un estilo de música y de ropa rebeldes, muy inspirado en sus cantantes favoritas de blues. En diciembre de 1962, en casa de un compañero de la Universidad de Texas, grabó su primera canción, llamada What Good Drinking Can't Do. Poco después abandonó la universidad. 7. Estuvo detenida por hurto Apenas un mes después de su primera grabación, en enero de 1963, Joplin se fue de Texas. Mi cabeza estaba en un lugar muy diferente. Contó sobre su decisión. Hizo auto-stop con su amigo Chet Helms, y así, en carros de desconocidos que les dieron aventón, llegaron hasta North Beach, en San Francisco, California. En esa ciudad entró en el mundo musical de la época, pero también se metió en problemas. De hecho, en una ocasión fue arrestada por robar en una tienda. 8. Se corrió la voz sobre su adicción Joplin había encontrado oportunidades para grabar su música, como una serie de canciones de blues con el guitarrista Horma Howe Conan, que en el futuro sería el guitarrista de la banda Jefferson Airplane. Pero también había encontrado un ambiente poco favorable. Joplin ya era consumidora de drogas, pero durante sus primeros años en San Francisco, aumentó considerablemente su consumo. Usaba diversas sustancias psicoactivas. Además, bebía mucho alcohol. Su bebida favorita era el whisky americano Southern Comfort. Su adicción afectó su salud, al punto de que físicamente se veía débil, muy delgada y frágil. Para mayo de 1965, dos años después de su llegada a San Francisco, sus amigos del área la convencieron de regresar a Port Arthur con sus padres. Incluso, hicieron una fiesta para recolectar dinero y así pagar su pasaje de regreso en autobús. 9. Estuvo comprometida A su regreso en Port Arthur, Joplin dejó las drogas y el alcohol. Se inscribió para estudiar antropología en Lamar University. A veces viajaba hasta Austin para cantar en algunos eventos, acompañada únicamente de su guitarra. En el otoño de 1965, se comprometió con Peter de Blanc. Su relación había empezado en San Francisco, poco antes de que ella abandonara la ciudad. Peter se había trasladado a Nueva York para trabajar en IBM, pero visitó por Arthur para pedir la mano de Joplin a su padre. Janice y su madre comenzaron a organizar la boda, pero poco después Peter terminó el compromiso. No se sabe la razón. 10. Janice temía volver a la música debido a su adicción Joplin recibió terapia después de abandonar las drogas. Durante sus sesiones, con frecuencia expresaba su interés en volver a trabajar con la música. No quería dedicarse a un trabajo simple o común para otras mujeres de su ciudad, como ser secretaria. Pero sentía temor por su adicción. No creía posible regresar sin recaer a las drogas. Su terapista, llamado Bernard Yarritano, le aseguró que no necesitaba consumir narcóticos para dedicarse a la música. 11. EL REGRESO MUSICAL GRACIAS A UN GRAN HERMANO El estilo musical de Janice llamaba la atención en la esfera musical de la época. En 1966, regresó a la industria, invitada por Chet Helms, el mismo amigo con el que había llegado a San Francisco unos años antes. Entonces, Helms era el promotor de la banda Big Brother and the Holding Company, a la cual Joplin, se sumó como vocalista principal, regresó a vivir en San Francisco. 12. RECAYÓ EN LAS DROGAS Antes de abandonar Texas, Janice habló con sus padres sobre su decisión de regresar a California y dedicarse a la música. Se reunió con la banda el 4 de junio de 1966, y su primera presentación pública ocurrió en el Avalon Ballroom de San Francisco. Se mudó a vivir con Travis Rivers, un amigo de Chet Helms. Janice le pidió a su compañero de casa que le prometiera que jamás permitiría el uso de agujas para drogas en la residencia. Joplin pudo mantenerse sobria por unas semanas. Hasta que un día encontró a varios invitados de Rivers inyectándose en la sala del departamento. Su acompañante contó que Janice comenzó a gritar. Le reclamó a Rivers el incumplimiento de su pacto. —¡No entiendes! ¡No puedo verlo! ¡No puedo soportar verlo! —gritó angustiada. Poco después, retomó el consumo de drogas. —Número 13. La fama de la banda los llevó a la televisión. La banda grabó varios discos e hizo giras por diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo San Francisco, Los Ángeles, Seattle, Boston, Filadelfia, Nueva York y Vancouver. La fama de la banda aumentó. El 31 de julio de 1968, Joplin tuvo su primera presentación en televisión nacional, cuando la banda se presentó en el programa This Morning de la cadena ABC. Número 14. Una eventual separación. En algún punto de 1968, la banda cambió de nombre. Comenzó a llamarse Janice Joplin and Big Brother and the Holding Company, destacando el nombre de la vocalista. Lo cierto es que el poder de la voz de Janice había llamado la atención de los medios más que el trabajo del resto de la banda. Esto generó diferencias dentro de los integrantes. Los músicos sentían que Janice estaba buscando el estrellato individual, mientras que a ella le decían desde afuera que debía cambiar de banda, porque su talento era muy superior. Ya en esa época, la revista Time llamó a Joplin, probablemente la cantante más poderosa que ha emergido en el movimiento del rock blanco. En Vogue, llamaron a Janice, la más asombrosa mujer del rock. Eventualmente, y después de varias giras, las diferencias llevaron a la separación de la banda. Su última presentación juntos fue el 1 de diciembre de 1968, en un evento a beneficio de Chet Helms, su primer manager. 15. Su errática participación en Woodstock Joplin formó una nueva banda, llamada Cosmic Blues Band, que fue recibida con mucho más apoyo de la crítica. Durante esta época, Joplin fue una de las invitadas del legendario festival de Woodstock en agosto de 1969, pero no tuvo su mejor presentación. Y es que debido a la gran cantidad de presentaciones previstas, Janice y su banda terminaron subiendo a la tarima a las 2 de la mañana. Habían llegado mucho más temprano, y mientras veían otras presentaciones, Janice consumió drogas y alcohol. Al momento de su presentación, estaba bastante fuera de control. Pese a todo, fue muy aplaudida. Janice permaneció el resto del festival, pero estaba descontenta con su participación, así que exigió que no se incluyera ni en el documental del festival, ni en la banda sonora. En la versión del 25 aniversario sí se incluyó la presentación de su canción, Work Me, Lord. 16. Vivió un tiempo en Brasil. En febrero de 1970, Janice viajó a Brasil para tomar un tiempo de vacaciones. Durante este periodo, se mantuvo limpia de drogas y alcohol, y se enamoró nuevamente. Se llamaba David Nehouse, y era un turista estadounidense que viajaba alrededor del mundo. Estuvieron juntos en el Carnaval de Río de Janeiro, y según las fotos y testimonios de los amigos que la acompañaron, juntos se veían como una pareja muy feliz. David no consumía drogas y era un aventurero, así que ayudó a Janice a mantenerse sobria. Pero poco después de regresar a Estados Unidos, volvió a caer en la adicción. David terminó la relación cuando la encontró usando drogas en su apartamento. 17. Janice era bisexual. Aunque sus relaciones más famosas fueron con hombres, Janice era bisexual. Por años, mantuvo una relación intermitente con Peggy Caserta, la propietaria de una tienda de ropa hippie que formaba parte del círculo cercano de Janice. Para complicar más el panorama, Caserta también era adicta a drogas intravenosas, así que su relación solo empeoraba la adicción de ambas. 18. Compró una lápida para Bessie Smith. Joplin siempre hizo pública su admiración e inspiración en la cantante de blues Bessie Smith. Cuando Joplin descubrió que el cuerpo de Smith reposaba en una tumba sin identificación, decidió resolver el problema. Junto a Juanita Green, una de las personas que trabajó con la familia Smith, pagó una nueva lápida para honrar el cuerpo de su cantante favorita. 19. Tuvo una prolífica discografía. El éxito de Janice Joplin es aún más sorprendente considerando lo corta que fue su carrera debido a su muerte prematura. Joplin forma parte de 25 discos. Dos de ellos fueron álbumes de estudio con la banda Big Brother and The Holding Company. Dos álbumes de estudio como solista, siete fueron discos grabados en vivo, y los restantes 14 son discos de compilación de grandes éxitos, la mayoría de ellos publicados después de su muerte. 20. Tuvo un segundo compromiso. Pese a su errática vida personal, Janice volvió a comprometerse para matrimonio. En agosto de 1970, mantenía una relación con Seth Morgan, un estudiante de la Universidad de California, Berkeley, de sólo 21 años. Además de estudiante, Morgan era escritor y traficante de drogas. Morgan le pidió matrimonio y planeaban realizarlo en septiembre de ese mismo año. Por el momento, Janice y Caserta habían decidido separarse debido al efecto que ambas tenían sobre sus adicciones. 21. Janice manejaba un Porsche. Si bien Joplin es recordada por su imagen hippie y despreocupada, lo cierto es que gustaba de lujo. Janice manejaba un Porsche 365 de 1964 y lo hacía a altas velocidades, según testimonios de sus amigos. No era cualquier Porsche. Su modelo tenía una particular pintura con colores psicodélicos en toda la carrocería. Su Porsche rompió récords en 2015, cuando se subastó por 1.76 millones de dólares, la cifra más alta por la cual se ha comprado un Porsche en toda la historia. 22. Grabó un mensaje de cumpleaños para John Lennon. Uno de los últimos registros de Joplin fue un regalo especial para el cantante John Lennon. Grabado el 9 de octubre de 1970, Joko Ono, la pareja de Lennon, había contactado a varios artistas para que grabaran un mensaje de cumpleaños para el ex Beatlel. Joplin grabó la canción Happy Trails y cantó feliz cumpleaños en la grabación, contó a los músicos Kenny Pearson y Clark Pearson, que estaban en la sesión de grabación. En una entrevista, Lennon contó que la felicitación de Janice llegó a su casa después de la muerte de la cantante. 23. Su última canción. La última canción de estudio que grabó Janice Joplin fue Mercedes-Benz. Completada ese octubre de 1970, la cantante llevaba varios días de sesiones de grabación para cerrar su segundo disco. Quienes la acompañaron contaron que estaba muy feliz por el avance de sus grabaciones, pero a la vez muy frustrada por su relación con Morgan. No se casaron en septiembre como tenían previsto, y durante esos días previos a su muerte, Janice se había enterado de que Morgan estaba frecuentando a otra mujer. 24. Fue encontrada muerta en una habitación de hotel. La tarde del 4 de octubre de 1970, el cuerpo de Joplin fue hallado en su cuarto del hotel, Landmark Motor, en Los Ángeles. La encontró John Byne Cook, manager de tour y amigo cercano. Los medios de la época reportaron que fueron encontradas varias botellas de alcohol, pero no había drogas ni instrumentos para consumirlas. Sin embargo, un libro publicado en 1983 afirmó que en realidad las evidencias de narcóticos habían sido removidas por sus amistades, pero luego las devolvieron al comprender que la autopsia igual incluiría un análisis toxicológico. El forense de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fue una sobredosis, posiblemente empeorada por el consumo de alcohol. Se declaró que su muerte fue accidental. Se dice que en su última noche, Janice estaba triste porque ni Morgan ni Caserta habían ido a visitarla, aunque ella los estaba esperando. Las últimas personas en verla con vida fueron el músico Ken Pearson, que llegó al hotel junto a ella pero se hospedaba en otra habitación, y el encargado del hotel, que la había visto varias veces en el lobby, pero realmente no la conocía. Número 25. Fue cremada. Su despedida fue bastante modesta, solo estuvieron presentes sus familiares cercanos. Su cuerpo fue cremado en el Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary de Los Ángeles. Sus cenizas se esparcieron desde un avión en el Océano Pacífico. Número 26. Dejó prevista una fiesta en su testamento. El funeral de Janice fue pequeño por decisión de la propia cantante. En su testamento afirmó que no quería grandes servicios mortuorios, pero sí deseaba una gran fiesta para sus amigos. De hecho, en su testamento dejó una suma de dinero para organizar una fiesta en su honor. Todos los asistentes se emborracharon tanto como pudieron, y lo hicieron con la bebida favorita de Janice, Southern Comfort. Número 27. El club de los 27. Janice solo tenía 27 años al momento de su muerte, que causó sorpresa en todo el mundo musical, especialmente cuando 16 días después también murió otro icónico del rock, el guitarrista Jimi Hendrix, quien también tenía solo 27 años. Un año después también moriría, con la misma edad, el emblemático vocalista de la banda The Doors, Gene Morrison. Joplin, Hendrix y Morrison son tres de los más famosos integrantes del llamado 27 Club, un grupo en el cual se incluyen los músicos que han fallecido a esa edad. Entre otros miembros famosos de este grupo están el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, y la cantante Amy Winehouse. Número 28. Su álbum póstumo fue el más exitoso de su carrera. La muerte de Janice fue en tempestiva, y ocurrió antes de que pudiera lanzar su segundo álbum de estudio. Titulado Pearl, que era el apodo que le habían puesto algunos de sus amigos, el segundo disco fue presentado en 1971, de manera póstuma, y fue el álbum más vendido de toda su carrera. El disco incluyó la canción Mercedes-Benz, la última que grabó antes de morir, y también una versión instrumental de la canción Buried Alive in the Blues, que Joplin tenía previsto grabar el día en que fue encontrada muerta. Número 29. Solo tuvo un hit en el primer lugar Billboard. Su último álbum incluyó la canción Me and Bobby McGee, escrita junto a Chris Christopherson. El 20 de marzo de 1971, esta grabación alcanzó el puesto número uno en el Billboard 100. Se convirtió en el primer y único hit de Joplin, que lideró rankings musicales. Número 30. El legado de Janice. Janice Joplin se sigue considerando una de las principales voces del rock and roll, y la rockera mujer más influyente de la historia musical. En 1995, 25 años después de su muerte, Joplin fue exaltada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Diez años después, en 2005, le fue concedido un premio Grammy a la carrera artística, un premio que se otorga para honrar todos los logros de un artista. Otros músicos que han recibido este reconocimiento son Frank Sinatra, Louis Armstrong, Chuck Berry, B.B. Keane, Freddie Mercury, Paul McCartney, Jimi Hendrix, entre otros. El 4 de noviembre del año 2013, se reveló la estrella número 2510 del Paseo de la Fama de Hollywood, en honor a Janice Joplin. Su estrella se encuentra frente al Musicians Institute. Número 31. La carta que no llegó a tiempo. Quizás uno de los hechos más trágicos de la vida de Janice Joplin ocurrió en realidad después de su muerte. Y es que después del suceso, llegó un telegrama con el mensaje, Te amo, mamá, más de lo que sabes. Lo había enviado David Niehaus, el novio que tuvo en Brasil y quien la abandonó por su adicción. Era la única diosa en un mar de dioses del rock, dijo alguna vez la cantante Melissa Eddridge sobre Janice Joplin. No estaba equivocada. La voz de Joplin no solo marcó la historia del rock and roll, sino que cambió profundamente el rol de las mujeres en este género, abriendo paso y sirviendo de inspiración para muchas artistas que le siguieron en la industria. La cantante estadounidense Pink destacó en una entrevista cómo Joplin cantó música blues en una época en que no era aceptada para las mujeres. Fue una mujer que me inspiró cuando nadie más lo hizo, declaró Pink en un concierto. Décadas después de su muerte, Joplin sigue siendo un artista relevante y referente de su género musical. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la trágica vida de Janice Joplin y su misteriosa muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.